Bueno, voy a hacer un estuche con envase de tetrabrit, lo mismo da que sea de un tipo o de otro y esto lo primero que tenemos que hacer es, de forma lógica, precisamente esto como esto siempre tiene un poquito de agua, aunque no lave, y aquí no es necesario, solamente cortamos aquí así bien, y ahora esto lo cortamos pues aquí mismo y bueno, esto será un estuche, que ya lo iremos viendo conforme se va haciendo ahora voy a seguir cortando aquí, vamos a pegar el arco de la tapa para que vaya haciendo de esta forma para que eso lo haga tenemos que pegarle todas estas tiritas así vamos a hacerlo vamos a pegarle un poco otra más esto no hace falta que sean tiras exactas, exactas aquí son un poco más largas, yo ya después lo corto pero tiene que estar así, bueno, ya lo hemos terminado de poner las tiritas para que esto vaya teniendo su curvatura y ahora ya tenemos aquí también los laterales, o sea los frontales y traseros del estuche y esto que ya lo he cortado, que es precisamente para esto después ya esto una vez pegado, va así, va pegado ahí y es la tapa del estuche y el estuche pues ya tenemos aquí certisamente cortados los laterales ahí tenemos, este es el estuche esta es la tapa bueno pues vamos a seguir con el trabajo bueno pues para este estuche que vamos a hacer ya tengo aquí cortados todos los materiales aquí tengo el fondo del estuche esta es la parte de la tapa que es ovalada después aquí tenemos ya unos cantos de lo que es el cajón el cajón de la caja y estos son precisamente la forma de la tapa que tiene esta forma que después ya se va rellenando entonces ahora voy a coger y empezar a forrar a forrar todo lo que es primeramente los frontales y los laterales y luego ya después el tema ecuatorial ya hemos cortado todos los trozos del cartón y vamos a proceder a pegarlos vamos a pegar aquí vamos a pegarlos vamos a pegarlos y vamos a pegarlos a terminar casi esto Y ya está. Y ya está. Y con esta medida graduo para que no se pase. Y así ya meto. Voy a poner este último ya. Y ya tenemos que coger el fondo. Y meterlo. Tenemos que cortarlo un poquito. Bueno. De momento ya hemos puesto el fondo. Fuerte. Aquí para que vaya un poquito separadito. Y bueno pues esto ahora lo único que hace falta es. Y esto está fuerte. Es. Rellenarlo de. Forrarlo con goma eva. Una vez que se forra con goma eva. Ya tenemos lo que es. Esa parte lista. Después ya le pondré aquí unos pies. Vamos a encerrarlo por dentro. Bien. Ya estoy cortado. Vamos a ver. Y ya vamos terminando de forrar esto. Tenemos que ponerlo con pinzas. Porque si no. No se queda bien. Ahí su cartoncito para que no se dañe absolutamente nada de ni la goma eva ni la tela. No se dañe. Ahí va. Bueno. Vamos a seguir con esta. Bueno. Pues ya lo que es la tapa. Ya la he pegado ahí. Y ahora me queda que pegar esta parte. Ya la pegamos ahí. Le vamos dando así. Y lo vamos pegando por dentro. Esto ya está casi casi listo. Lo que es la caja principal. Bueno pues. Vamos a seguir con esto. Y ahora esto aquí. Ya lo vamos cerrando. Primeramente esta parte de aquí. Ahí va. Primeramente ya lo tenemos aquí. Y ahora vamos pegando. Y ahora vamos pegando. Bueno esto ya lo hemos terminado. Aquí ahora una vez esto le he puesto este fondo. Porque después pinto poner un espejo. Por lo tanto. Por lo tanto aquí ya lo termino con la misma terminación que esto. En verde. Y para ver que ponerle espejo. Y para ver. Y ya está. Y ya está. La tapa del estuche. Solo pendiente de poner el espejo y las bisagras. La bisagra posiblemente se haga de tela también. Tela con el plástico o el cartón del tetabrip. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver el porqué. La tela. Que se ve que es más dura de lo que yo creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya sí ha salido. Bien. Cortamos un poquito más. Y ahora quiere decir que ahí dentro vamos a pegar todo esto. Esto hay que hacerlo todavía más. No importa porque no llegando a las esquinas podemos después ponerle encima. Bien. Esto es el refuerzo porque si no la bisagra después no iría bien. Este es un refuerzo que va a ir metido en los dos lados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues solamente cortamos un poquito para allá. Un poquito aquí. Un poquito ahí. Y un poquito ahí. Ahora ya tranquilamente podemos pegar lo que es todo esto con cola. Con cola. Bueno, pues ya hemos cortado aquí para después meter precisamente esto, meterlo ahí. Y ya nos sirve como bisagra. Y aquí en este, pues he hecho exactamente igual. Corté aquí, he metido una pieza de tetabrip dentro. Y ahora esto que nos queda, como bisagra, tenemos que pegarlo ahí para que nos quede nada más que esto que es lo que entra en la otra parte. Bueno, pues vamos a hacerlo. Y ahora aquí nos queda esto que vamos. Vamos a meterlo en esta parte de aquí y después lo otro lo cubrimos. También, antes de todo esto, voy a hacer esto para que mientras se... Vamos a poner aquí precisamente los tacos. Los tacos están hechos de un tubo de frenador. Lo cortamos, ¿eh? Lo se ha cortado aquí. Se corta, se pinta en negro mate. Y ya podemos ponerlo justamente como pie del estuche. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí se puede ver bastante bien. Bueno, ya se han pegado cuatro. Y ya tenemos... Vamos a seguir con lo otro. Bueno, ya hemos pegado esto. ¿Ven? La bisagra. Y después hemos puesto ya un espejo también. ¿Ven? Ahí está. Prácticamente listo. Solamente alguna decoración que le voy a poner ahora. El espejo está muy bien. ¿Ven? Y por dentro pues también. Bueno. Estamos decorando esto. Ahora esto lo ponemos aquí con cola blanca. Ponemos ahí. Ahora tiremos. Y ahora nada más que tenemos que... Y contrapeso. Con dos contrapesos. Con dos botes de leche. O lo que sea. Contrapeso. De aquí a 20 minutos. Le damos la vuelta y se pone luego al resto. Ya tenemos pegado ese también ahí. Y este aquí. Ahora vamos a pegar este otro. Ponemos esto aquí para no se caiga. Y esto. Este es bonito. esta es la mejor forma poquita cola muy poquita cola y así podemos pegarlo sin que reboce la cola vamos a ponerlo aquí bien ponemos esto y ahora ponemos esto bueno, pues ya tenemos listo el estuche el joyero o como quieran llamarle completamente listo y aquí tenemos el espejo limpiarlo un poquito perfecto así que si os ha gustado el vídeo pues suscribirse y hasta otro vídeo que haga de manualidades pues ya está listo y ya está listo